Te acordaste de mi cuando ya no hablaban de vos Un recuerdo feliz te llevó a pensar en los dos Empezaste a copiar el estilo del payador Me trajiste aquí para predicar al amigo creador Regalar un mundo completo y mejor Por cielos y mares quiero andar contigo Por toda la pampa cabalgar con vos Lejos tan adentro no habrá más testigos Que un mate de plata mi guitarra y yo Te burlaste de mi cuando descubriste el rock Me dejaste aquí secando la hierba al sol Me obligaste a ser autosuficiente y vital Me empujaste a salir de la capital a encontrar el país Calopar sobre la canción con tu voz Por cielos y mares quiero andar contigo Por toda la pampa cabalgar con vos Lejos tan adentro no habrá más testigos Que un mate de plata mi guitarra y yo Encontro no habrá más testigos